Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente.